Bueno, gracias de la invitación. Muchas gracias de hacer este encuentro, que nos parece muy interesante. El desafío para hoy es hablaros un poco de la importancia de las redes en la construcción de la comunidad de comunicadores de ciencia en Portugal. Bueno, podía acabar ya diciendo que sin las redes no habría una comunidad de comunicadores de ciencia en Portugal. Pero bueno, os cuento un poco más. Hasta el 2011 no había nada. Cuando digo nada, es nada. Empezó a haber un poco de comunicadores de ciencia en Portugal al final de los 90. En 98 se construyó el pabellón del conocimiento, a lo mejor algunos de vosotros ya conocéis. Empezó construyendo la ciencia viva, que ahora es una red de 20 centros de ciencia. En el 2005 empezaron a haber comunicadores de ciencia en institutos de investigación, pero no se hablaban unos con los demás. Y lo más curioso es lo que impulsionó el primer encuentro, que ha sido en el 2011, no ha sido las ganas de los comunicadores unos con los otros. Ha sido el poder político que nos ha preguntado, ¿pero quién son? ¿Cuántos son? ¿Qué financiamiento necesitáis? Porque no había financiamiento. Y no sabíamos contestar a esta pregunta. Así que lo primero que se hizo fue crear un grupo en Facebook. Porque toda la gente está en Facebook. Y si hacemos un grupo de comunicación en ciencia en Facebook, a lo mejor aparece la gente. Y después de eso se hizo un workshop. Y aparecieron 70 personas. Estábamos muy contentos. Somos 70. Pero después la gente, las dos personas que habían organizado esto para un instituto estatal, ya no tuvieron más financiamiento para seguirlo y se acabó. Y en el 2012, allá donde trabajo, estaba comiendo con Silvia Castro, que ya estuvo aquí en un ciencia en redes, y nos estábamos comentando cómo es posible que yo he tenido que ir a Florencia, al PCST, para saber lo que se hace en Portugal. No sabemos qué hacemos en Portugal. Así que, ¿por qué no hacemos un congreso? Y que la gente se presenta. Y baseado en este grupo de Facebook, hicimos el primer congreso en el 2013, en Lisboa. Y después en 2014, en Porto. Y después en 2015, en Lagos. Y después en 2016, en Lisboa. Y en 2017, en Coimbra. Así que estamos muy contentos, porque empezamos a conocernos, a ver las caras. Porque vosotros tenéis el Twitter, ¿no? En Portugal somos tres tuitando. Es terrible. Así que si no fuera por Facebook, sería fatal. Así que os hice aquí un poco un hilo, para que veáis la influencia de las redes. Hicimos el grupo aquí, que ahora somos 1.700. Pasamos de 70 para 1.700. Estamos muy contentos. En los congresos, solemos ser 200, 300 personas. Y fue una sorpresa. El primer congreso que hicimos en el 2013, estábamos preocupadísimos, porque pensábamos en recibir 70 personas, y nos aparecieron 300. Y no teníamos ni sillas para tanto. Tuvimos que inventarlas. Y ahí decidimos también tener una página Twitter. Ya lo ves que tenemos solo 800 seguidores en Twitter, pero en Facebook tenemos 1.200 casi. Así que en Portugal, nadie comunica por Twitter. Bueno, los hospitales, desde luego, para nada. Los comunicadores de ciencia, un poquito. Me acuerdo en el 2012, 2013, 2014. En 2014 no lo hacemos más, porque hacíamos tweet-up de ciencia y éramos siempre los mismos tres, que ya nos conocíamos. Así que, ¿por qué tenemos la tarjetita con nuestro nombre, pero ya nos conocemos? Tenemos el teléfono, uno de los otros. Bueno, a lo mejor vamos a tomar café en la casa, ¿no? Pero estamos intentando cambiar un poco esto. Y lo que hacemos es que en todos los congresos siempre tenemos un, ¿cómo lo diceis? El hashtag. ¿Tienes un hashtag? No. El hashtag, ¿lo sabes? E intentamos poner a la gente haciendo esto de qué es el Twitter, qué es una herramienta poderosísima, muy interesante, pero está cuestando que la gente la empiece a internalizar en Portugal. Y Facebook, Facebook está fatal para hacer comunicación de ciencia, porque tienes que pagar un montón de contenido. Si lo quieres de verdad, que la gente lo vea, te cuesta mucho más trabajo. Y es mucho más difícil, más costoso como los hospitales, ¿no? Pero en Twitter es mucho mejor. Pero, bueno, yo me acuerdo, yo vine la primera vez que vine a un encuentro en España, en el 2012, que todos tuitaban. Y estaba en Campus Gutenberg y estaba alguien hablando y había al lado la pared de Twitter y la gente le estaba diciendo mal de lo que el versón le estaba diciendo. Bueno, y tenías tu nombre y todo, y era una pasada. Pero en Portugal no sabemos por qué el Twitter no cuela. Pero el problema es que no solo los comunicadores de ciencia, pero sino las instituciones, los museos no están en Twitter, los institutos de investigación no están en Twitter. Es algo que es muy sorprendente, porque cuando empiezas a usarlo, bueno, vosotros lo sabéis, es muy interesante. Así que usamos esencialmente el Facebook. Yo y otras personas, incluso Silvia Castro y otros, creemos que las redes sociales son muchísimo importantes. Así que no solo estamos intentando poner no solo los comunicadores de ciencia, sino también los científicos. Porque lo que estaba mostrando antes de los hospitales y de otras personas es que tenemos que, no solo tiene que ser la comunicación de ciencia, pero necesitamos de todos. En la comunicación de ciencia, si no tenemos científicos, también en la conversación tenemos que poner la ciencia en la agenda. Y eso solo podemos hacerlo con todos. Así que lo que hicimos también, hacemos un curso regular para los científicos, hicimos un guía, un libro, para ayudarles a ayudarnos. Porque si tenemos más científicos en las redes, luego tenemos más comunicadores de ciencia en las redes. Y luego tenemos más instituciones, y tenemos más conversación, y tenemos más buzz. Porque, bueno, la gente lo quiere escuchar, pero tiene que escucharlo de manera justa. Y bueno, tenemos muchas ganas de empezar a cambiar experiencias entre nosotros y vosotros, porque tenemos muchísimo que llevar lo de las redes sociales en Portugal. Aún está cuestando levantar. Lo ves por aquí, por la cantidad de gente, que la verdad es que, bueno, no somos muchísimos, pero somos algunos. Y estamos muy contentos de tener los encuentros anuales. Y los contenidos que ponemos en el Facebook, lo que solemos poner por la gente son publicaciones de interés, oportunidades de trabajo, e intentamos estimular un poco la conversación. Pero la verdad es que yo creo que, bueno, todavía estamos intentando entender esto. Yo no tengo, no debería tener aquí un reloj o algo. ¿Me lo dices cuando me estoy? Ah, bueno. Alguien. Alguien que me calle, porque si no me continúo todo el día. Pues nada, les cuesta a la gente, no sabemos qué es este fenómeno, que la gente no se pone a comentar la realidad y no son muy interventivos discutiendo los temas. Y estamos intentando provocar un poco la discusión. Así que si nos ayudáis, sería muy bueno. Gracias. Genial. Gracias. Genial. 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 para darlo y nos pagan ellos, pero es gratis para los científicos. También damos un curso de comunicación de ciencia para científicos, nos paga la universidad y lo da gratis a los científicos. Y esto es un punto muchísimo importante. Si quieres, los científicos tienen muchas ganas de aprender esto, pero no tienen dinero para pagarlo. Tienen gasto de dinero en ir a congresos, a lo que sea, pero no da para todo. Así que es fundamental tener la universidad, los museos, o lo que sea, pagando a la gente para que lo haga para los científicos. El curso es presencial, son tres días, ocho horas al día. Y el gancho para conseguir atenernos científicos es que también les enseñamos las redes sociales profesionales, como LinkedIn, ResearchGate, Academia Edu, eso. Y luego les ponemos también Twitter, Facebook y todo. Y blogs. Bueno, y les cuesta muchísimo. Se ponen, bueno, al segundo día ya están mirando así el ordenador, ¿no? Ya están. Pero es muy bueno porque el primer curso, bueno, estábamos con mucho miedo. Van a pensar que han perdido tres días aquí cerrados con nosotros y no les sirve para nada. Pero todos nos llaman y nos pasan e-mails diciendo, mira, mi artículo ha sido visto, hay gente que está interaccionando conmigo, había una chica que estaba haciendo un doctorado en arquivos de familia y ha decidido hacer una página de Facebook y ha tenido un montón de gente pasando la información y todo y ha dicho, las redes sociales cambiaron mi investigación. Así que esto después pasa palabra y resulta muy bien. Así que las claves son tener alguien que te pague el curso y regalarlo a los científicos y tener el gancho del profesional y luego darle el otro. Genial, Joana. Muchas gracias, Joana.